La que sigue molesta con Televisa es Consuelo Duval y es que a través de su Twitter externa diferentes comentarios respecto a su salida de esa empresa. Por ejemplo, hace unos días habló sobre que Rafa Márquez se quitó la camisa en uno de los partidos de México y dijo que había aplicado el azcarragazo. Eso pues burlándose obviamente de aquel momento en el que Emilio Azcarra Gallana se quitó la camisa en un partido, en una final donde ganó el América. Bueno, pues no solamente eso ha comentado Consuelo Duval, además de que constantemente está hablando del tema a través de su red social. Ahora, también comentó que feo sentí que en el reportaje de Laura Pico no me mencionaran para nada. Así castiga Televisa a los rebeldes. Son bien malotes con una carita riéndose. Y los tuiteros evidentemente empezaron a comentarle cosas y le ponían, por ejemplo, ser rebelde tiene sus consecuencias pero vale la pena que no. Un Consuelo para Consuelo. Y ella contestó, solo soy congruente. ¿Qué tal? ¿Ustedes qué opinan? ¿De que no se le tome en cuenta en reportajes? ¿De que haya salido de Televisa? Aquí dejen su opinión y por supuesto, como siempre, los leo.